De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste tú el camino Estamos siendo consecuentes con lo que hemos ido aprendiendo Hemos sido capaces de practicar el amor verdadero Hemos sido capaces de practicar la paciencia De practicar el respeto, el perdón Todo eso que hemos ido así de a poquitito Recordando porque son cosas que sabemos Pero lo tenemos tan olvidado Porque todas las fuerzas del mundo me tienen ahí Viviendo lo que ellos quieren En esta vida de totalmente Bills y pap como se dice vulgarmente Totalmente inconsecuente con la palabra Inconsecuente con lo que nos está pidiendo Y por eso tenemos que fortalecernos con esta palabra Tenemos que fortalecernos con la oración Tenemos que fortalecernos unos a otros Hermanitos queridos Y no andar cada uno por su lado Démonos el tiempo de compartir en comunidad Démonos el tiempo de orar juntos No solo el domingo Es que yo voy el domingo y ya está acá Hermanos, necesitamos Muchas veces cuando estamos enfermos El doctor nos dice Necesitan una sobrealimentación Necesitan más vitamina Tienen que comer un poco más Bueno, hoy día necesitamos también nosotros Comer de este alimento Que es la palabra de Dios un poco más Y ayudarnos Ayudarnos unos a otros Nos necesitamos todos hermanos queridos No sentirnos así No, yo no necesito Ah no, yo estoy muy fuerte en la fe Yo rezo Yo voy a misa Yo dono Doy plata Ayudo Pero cómo está tu interior Cómo está tu perdón Cómo está tu preocupación por el otro De ayudar al otro Más que te ayuden a ti Esto lo encontramos acá En esta palabra del Señor Que nos ayuda Y vamos terminando Filipenses Ah Y mira Ya en la parte final Agradecimientos por la ayuda recibida Ya Pablo también Tú y yo Somos agradecidos Somos agradecidos Con las personas que nos ayudan Con las personas que están preocupadas De nosotros No, si el deber es un total Yo le he hecho tanto por ellos Que ellos también tengan que hacer por mí No hermanito Si actuamos así Nosotros cuando ayudamos Ayudamos en el nombre del Señor Ya Y el Señor Y el Señor agradecido Cuando ¿Se acuerdan? Cuando sanó a los diez leprosos Y volvió uno Y los demás ¿Dónde están? Y terminó sanando Le dice Vete Tu fe te ha salvado Entonces Seamos agradecidos Veamos aquí ¿Qué nos dice Pablo? Él está diciéndole a los filipenses Sé pasar necesidades Y vivir en la abundancia A todas y cada una de estas cosas Estoy acostumbrado A estar satisfecho Y a pasar hambre A que me sobre Y a que me falte Todo lo puedo en Cristo Que me da la fuerza Palabra del Señor Todo Todo Lo puedo En Cristo Que me da la fuerza Hermano Todo No solo lo agradable No solo Las cosas que me gustan Me gusta Estoy con el Señor Sino que En todo Como dice Sé pasar necesidades Y no estoy alegando Ni gritando Ay que me falta esto Como es posible No Gracias Señor Siempre tenemos algo Antes tenía más Gracias Señor Ahora tengo menos Gracias Señor Porque igual tengo mucho más Que muchos otros ¿Ya? Que me sobre Que me falte Tenemos Para vestirnos Pero tengo el plos Y una cosa Y me falta una cosa Ay que terrible Se perdió Se me quedó Una parte Ay mira Tanta liquidación Que compremos Y tengo yendo Cosas que no uso Y me voy dejando Llevar por el con Su mismo Y cuando algo Me falta Me quejo No hermano querido El Señor Nos reconforta El Señor Me ayuda Y el Señor Te necesita a ti Para que tú Vayas a ayudar A los otros Cuando hay alguien Que le falte Ahí estás tú Para ayudar Cuando hay alguien Que está triste Con problemas Ahí estás tú Como veíamos Ah Felipe Esa cuatro El otro día Para llevar Esa lucecita Que es la alegría Así que Hoy día Hagamos esa oración Y digámosle Señor Aquí estoy Todo lo puedo Porque estoy Contigo Y digámosle Padre mío, el enemigo, disfrazado de cordero estás echando. Y ya son tantos los que han caído, que no me atrevo ni siquiera a contarlos. Si por el mundo el enemigo no ha descansado confundiendo los caminos, debe haber alguien que lo detenga, que le arrebate de las manos su dominio. Tu Hijo ha vencido, la Biblia lo dice, mas la victoria se escribe en el corazón también. Tu Hijo ha vencido, la Biblia lo dice, mas la victoria está en el corazón. Padre mío, el enemigo, disfrazado de cordero está robando. Y ya son tantos los que han perdido, que no me atrevo ni siquiera a contarlos. Si por el mundo el enemigo no ha descansado confundiendo los caminos, Debe haber alguien que lo detenga, que le arrebate de las manos su dominio. Tu Hijo ha vencido, la Biblia lo dice, mas la victoria se escribe en el corazón también. Tu Hijo ha vencido, la Biblia lo dice, mas la victoria se escribe en el corazón también. Por eso te entrego, así como tantos, mi corazón, por eso te entrego, así como tantos, Mi corazón, para que venzas tú, mi corazón, para que venzas tú, mi corazón. ¿Para que venzas tú?